Hola amigos de YouTube y bienvenidos a un nuevo video de reviews bastante cortito porque tenemos aquí en la mesa de NBC TV Chile una cámara que lamentablemente no existe en el mercado chileno por lo que lo que pasa es que mis padres viajaron hacia Punta Cana, a República Dominicana y nos trajo aquí en nuestro canal una cámara que a mí me encantó muchísimo y yo nunca la había visto antes en el review corto del día de hoy es la cámara desechable acuática Poraroid Fun Shutter o como debería decir Poraroid SL35B vamos a conocer un poco de esta cámara acuática desechable, acompáñenme muy bien amigos aquí tenemos en nuestra mesa de NBC TV Chile la cámara acuática desechable Poraroid Fun Shutter como si ustedes lo pueden ver en la textura con burbujas representando a lo que sería una cámara sumergible obviamente que es sumergible hasta 10 metros de profundidad gracias a esta carcasa acrílica recordando mucho a la carcasa de la GoPro y el resto de las cámaras de acción aquí tenemos su principal lente y aquí arriba es el Viewfinder tal como lo pueden ver en la parte trasera y esto que tenemos aquí en esta parte amarilla si lo levantamos esto se conoce más bien como puntería lo que significa que al momento de tomarte una fotografía tendrás que fijarte este círculo en el centro para ubicar su objetivo de tomar unas fotografías tal como lo dice en las instrucciones cerramos la puntería y nos vamos directamente hacia la parte superior de la cámara nos encontramos con este botoncito amarillo que es el botón de tomar fotografías y también la palanca para girar la escena del rollo de fotografías recordemos que como es cámara desechable puede sacar fotografías en películas de 35 milímetros y como máximo saca 27 fotos y aquí tenemos el contador de fotografías miren en este preciso momento si ustedes pueden ver dicen que falta 9 fotos para completar las 27 fotos que cae en la película de 35 milímetros de rollo de fotografías ahí está entonces lo que sería el review corto de lo que es esta cámara Polaroid Phone Shutter bueno amigos ahí está entonces como es el review de esta cámara desechable acuática Polaroid Phone Shutter o como debería decir el modelo SL35V una cámara que me encantó muchísimo y eso que lamentablemente no está disponible en el mercado chileno pero le voy a contar algo curioso para mí porque seguramente o muchos piensan de que todas las cámaras fotográficas tienen algún tipo de flash para mejorar la iluminación y ahora les quiero contar un dato curioso esta cámara no tiene flash si ustedes pueden ver ¿dónde está el flash? ningún lado porque solamente es recomendable tomar fotografías solamente en la luz del día tal como lo pueden ver en el dibujo en la parte trasera de la cámara bueno amigos ahí está entonces el review corto de esta cámara desechable sumergible Polaroid Phone Shutter modelo SL35V muchas gracias por ver este video aquí en NBC TV Chile si te gustó dale dedito arriba y no olvides suscribirse a nuestro canal de YouTube nos vemos si Dios quiere hasta el próximo video chau 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 Gracias.